Mi caballo percherón es el más bueno trabaja mucho y mucho lo quiero todo lo que siembra lo cosecha no tiene horarios ni pereza él los lleva a la escuela también lleva a mi abuela a vender manteca queso y leche fresca tiene muy gorda la panza se parece a doña pancha pero de toda la granja es el mejor mi caballo percherón es el más bueno trabaja mucho y mucho lo quiero tira del tractor cuando no arranca su fuerza es mucha su barba es larga mi caballo percherón es el más bueno trabaja mucho. Y mucho lo quiero si algún día la vejez al final lo alcanza lo cuidaremos toda la granja él los lleva a la escuela también lleva a mi abuela a vender manteca queso y leche fresca tiene muy gorda la panza se parece a doña pancha pero de toda la granja es el mejor. Mi caballo percherón es el más bueno trabaja mucho y mucho lo quiero todo lo que siembra lo cosecha no tiene horarios ni pereza él los lleva a la escuela también lleva a mi abuela a vender manteca queso y leche fresca tiene muy gorda la panza se parece a doña pancha pero de toda la granja es el mejor mi caballo. Mi caballo percherón es el más bueno trabaja mucho y mucho lo quiero tira del tractor cuando no arranca su fuerza es mucha su barba es larga mi caballo percherón es el más bueno trabaja mucho y mucho lo quiero si algún día la vejez al final lo alcanza lo cuidar lo cuidaremos toda la granja él los lleva a la escuela también lleva a mi abuela a vender manteca queso y leche fresca tiene muy gorda la panza se parece a doña pancha pero de toda la granja es el mejor. Mi caballo percherón es el más bueno trabaja mucho y mucho lo quiero todo lo que siembra lo cosecha no tiene horarios ni pereza él los lleva a la escuela también lleva a mi abuela a vender manteca queso y leche fresca tiene muy gorda la panza se parece a doña pancha pero de toda la granja es el mejor mi caballo percherón es el más bueno trabaja mucho. Y mucho lo quiero tira del tractor cuando no arranca su fuerza es mucha su barba es larga mi caballo percherón es el más bueno trabaja mucho y mucho lo quiero si algún día la vejez al final lo alcanza lo cuidaremos toda la granja él los lleva a la escuela también lleva a mi abuela a vender manteca queso y leche fresca tiene muy gorda la panza se parece a doña pancha pero de toda la granja es el mejor.